Se vale la manifestación de ideas. Pude ver en los medios de comunicación y en las redes sociales los documentos que se exhibían en esta zona son documentos que han sido exhibidos también en otros medios de comunicación que son reales, que son la fundamentación documental de las acusaciones que se han hecho a los parientes del gobernador, a los gobernadores de Nuevo Sonora cuando las protestas o las manifestaciones son hechas y se han comentado de manera documental yo creo que deben ser respetadas todas estas opiniones. Pero si van a que en Capuchara no vamos a ir libre ahí. No vamos a ir libre ahí. No bien. Han incapitado, no recabezado. Han desconocido. Pero no porque el PRI y los productos de los villanos están muy ligados. Definitivamente el PRI coincide con la lucha de no tanto que ellos pero somos respetuosos también porque estamos hablando de un movimiento ciudadano. El PRI ha sido respetuoso, participamos del juego porque somos congruentes y yo coincido en los personales con esa lucha y el licenciado moriría esta posición de ordenarse también y lo ha manifestado. De alguna manera estamos de acuerdo pero es un movimiento ciudadano donde participan personas de diferentes partidos. Entonces como dirigente el PRI sí avala lo que se dijo pero en Capuchara se hubieran afuera. Lo que yo avalo es la lucha por la licencia del agua para todos. El hecho también, por lo tanto. La manifestación de ideas siempre que no sean ofensivas también. ¿Quién va a seguir este acto? ¿Para que la guionera haga temor? ¿Y que inclusive vaya hasta abajo en un votante de la elección? Yo creo que el temor ya, actos de temor y de desobras y de represión ya hemos sido durante más de cinco años víctimas los habitantes del sur. Entonces creo que es el momento de que los honorenses, sobre todo el sur de la sala y los caquemenses, saquemos el valor que tenemos la gente de esta región para ir a una campaña electoral basada en las propuestas, los dolores, el respeto. Pero hoy es el momento de saldar cuentas. Saldar cuentas a través del convencimiento.